Tremendo, material exclusivo de verdad, como le gusta decir a la tarde, la aplanadora del espectáculo. Tenemos los videos, atención con esto. Sábado a la noche, taquería ágave en Nordelta. Comiendo a la familia Mauro, Wanda, Nora, la mamá. Conocimos. Su novio, Kenis. Y ahí, ahí está, mirá, ahí se está viendo, ¿eh? Y ahí una persona, llegada a la tarde, se sentó en una mesa contigua y escuchó toda la conversación de Wanda y Mauro. Y fue en esa conversación, sábado a la noche, donde se tomó la decisión del nuevo estilo de vida para la familia de Wanda y de Mauro Icardi. Firmaron, en ese momento decidieron firmar con el Galatasaray de Turquía. Atención con esto, hubo un debate en la mesa, ¿por qué lo digo? Mauro tenía una oferta del fútbol de Arabia, ¿viste que ahora el fútbol de Arabia está poniendo dinero? Sin ton ni son. Fortuna. Atención con esto, 100 millones de dólares en cuatro años. Mirá, abrió la boca Karina. 100 millones de dólares para un Mauro Icardi en un contrato de cuatro años. Se debatió eso en la mesa. Sí. Pero ganó la otra postura, ojo, tampoco es pobre la otra postura, firmar con el Galatasaray por 27 millones de dólares por tres años. 9 millones de dólares por año. Pero ¿por qué decís, bueno, por qué dejaron tirados en la mesa entre los taquitos al pastor y la mole y el tequila 77 millones de dólares? ¿Por qué los dejaron tirados ahí? Y esto es importante, lo que marca el segundo punto de la placa, la enfermedad de Wanda Nair. Wanda quiere estar en Milán, no quiere estar en Arabia. Y una cosa es estar en Estambul, donde estás a tres horas de vuelo de Milán, donde Wanda puede hacer base, donde se siente cómoda y local, a estar en Arabia, donde estás a 20 horas de cualquier lado. Por eso se decidió en esa reunión, en esa mesa, material exclusivísimo de la tarde, como decíamos, sábado a la noche en Nordelta, tomar esa decisión. El domingo se lo comunican al club turco, y el club turco Galatasaray sella la oferta y dice, muy bien, tres años, 9 millones de dólares por año, le van a pagar 10 aparte al PSG por el pase. O sea que ya le entra, inclusive, dinero al PSG, y inmediatamente van para ahí. Hubo una línea donde el club Newell's All Boys le hizo un llamadito. Lo intentó. Lo intentó. Che, veniste seis meses si querés. Si Wanda se cura acá, va a Fundaleu. Facundo Arana tuvo el linfoma de Hodkin y se curó en Fundaleu. Es decir, son enfermedades tratables, son crónicas hoy por hoy, ya no son mortales. Y eso fue lo que sucedió, pero todo el mundo que estaba ahí y paró la oreja se enteró, por supuesto el material solamente está en exclusivo en A La Tarde, en el video donde esa es la escena donde se decidió, en charla familiar. Mesa chica. Pero también, claro, hay que tener en cuenta, son cinco hijos. Los cinco hijos están cómodos volviendo a Milán, más vale que están cómodos, si se criaron en Milán. Claro. Entendés, yendo a la escuela internacional, todo. Últimamente se la pasan viajando, pero es cierto que ahora posiblemente hagan base en Istambul, pero Wanda siga su tratamiento en Milán. Diga. Que las veces que uno la entrevistaba a Wanda mientras ella vivía en París, o que hablabas con ella para pedirle alguna nota y demás, ella siempre se refería a su casa como el departamento de Milán. Entonces ella siempre decía, no, porque en mi casa tengo tal cosa. Vos decías, bueno, ¿cuál de todas? Claro, ¿cuál es tu casa? Ella te decía, Milán, Milán, Milán. Claro, y la mayoría de sus hijos son italianos. O sea, solo Valentino es el único argentino que nació acá y estuvo unos meses y se fueron a vivir afuera. Fue muy importante también la licencia que le dio el Galatasaray, porque eso le demostró que se puso del lado del jugador y del lado de la parte humana, ¿no? Y creo que a partir de eso también tomó la decisión, porque los árabes son diferentes a la hora de darte permisos y negociar cosas. Y es muy lejos la distancia entre Europa también en relación a Arabia, ¿no? Y te cierro con esto, con Arabia. Arabia acaba de hacer la oferta más grande que rompe todo en el fútbol. Arabia quiere llevarse a Kylian Mbappé ahora. Escuchate esto. La oferta llega al billón de dólares. ¡Uy! ¡De larga! Joven. 332 millones para el contrato para el PSG. Perdón, para el PSG. Más de 700 millones de dólares para Kylian Mbappé por una sola temporada. ¡Wow! Mil millones de dólares. Una cosa de locos. Impresionante. No, no, no. No se puede decir. O sea, por eso, mañana si quieren lo desarrollamos. ¿Cómo lo consta? Dale, dale. Mañana si quieren lo desarrollamos porque... Vamos a escribir el número. No, no, no. Es una cosa... La bolsa de cero la traes en carretilla mañana. Mil millones de dólares la oferta para Mbappé que está dando vueltas a la cancha con Leandro Paredes. Atención. Otro que está en el club de los indeseables del PSG. Mañana se va a seguir. ¡Ay!